Hola, soy Elisabeth, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Janet Joule. No olvidéis suscribiros para estar atentos a todas nuestras novedades. Hoy lo que queremos explicaros es cómo realizar unas colchas rápidas. La colcha rápida básicamente se trata de unir cuadros. En este caso hemos puesto un ejemplo de una colcha realizada con tejido de lana. Un tejido de lana que tenemos disponible en nuestra página web, que es 60% lana y 40% poliéster. Y en este caso hemos recortado trozos de 30 por 30. Lo podéis hacer lógicamente a la medida que vosotras queráis. O bien una colcha rápida con tejido de algodón. Algodón 100% y en nuestro caso son tejidos que vienen de Estados Unidos con diseños. Lo que tiene de agradable este tipo de colchas es que combinan mucha variedad de colores. Aquí por ejemplo hemos puesto una nueva combinación. Y en este caso nuestros cuadros medían 25 por 25. ¿Por qué? Porque así lo podemos aprovechar de un fat quarter. Los fat quarter nuestros miden 50 por 55. Con lo que si lo cortamos en 4 y nos sobra un trozo de 5 centímetros, lo podemos aprovechar al máximo. Podéis decidir la medida que queráis utilizar. A partir de allí pues podréis ir poniendo más hileras o más columnas para ir ampliando la colcha según la queráis utilizar para la cama, para el sofá, para el suelo, para lo que vosotras queráis. Y ahora lo que haremos será explicaros cómo coser cuadros de manera que queden bien cosidos y la unión nos quede en el centro. Venga, vamos a ver cómo queda. Bien, pues para coser los cuadros lo principal es cortar bien las piezas. Las podéis cortar en la medida que queráis. Yo os aconsejo realizar cuadros de números enteros, 35, 25, 15, lo que queráis. Entonces, como decíamos, lo principal es cortar recto cada cuadro. Los podéis cortar con tijeras o si disponéis de la regla y la base de corte como las que tenemos en Janet Joule y luego con un cúter, pues lógicamente cortaréis mucho más rápido y perfecto. A la hora de coserlas, siempre todas las piezas, en este caso, bueno, no tiene derecho ni revés, pero imaginaisemos que esto es la parte bonita de la tela y esta es la parte menos bonita. Esto es el derecho y esto es el revés. Y siempre funciona exactamente igual, derecho con derecho. Colocamos las piezas, que en este caso veis que encajan perfectamente, puesto que están cortadas con cúter a la medida exacta. Y entonces lo que realizaríamos es colocar un par de alfileres. En este caso nosotros utilizamos alfileres planos porque puedes coser con la máquina directamente. Si lo haces así, pues ya nos pondríamos directamente a la máquina y coseríamos a pata. Otra opción sería, utilizando un regla, de estos que vienen con todas las medidas para que podáis ver bien con cualquier tipo de tela, pues en este caso marcaremos 07, que es el margen de costura que habitualmente dejamos. Colocamos, esto es un rotulador que desaparece con la plancha, luego lo veréis. No queda ningún tipo de marca. Os lo podéis marcar. Así seguro que iréis rectas y, lo más importante, todos los cuadros medirán exactamente igual. Y entonces vamos a realizar como hasta ahora. La marca la tendríamos que poner en el revés de la tela porque luego al poner derecho con derecho, no la veríamos. Si no, colocaríamos otra vez las piezas y iríamos a la máquina de coser para realizar ya la costura. Podemos empezar a coser. Como tenemos la marca, pues sería colocar la aguja que vaya siguiendo la línea y, si os fijáis, pues sería lo mismo que estar cosiendo a pata. Entonces vamos a empezar, colocaremos bien los hilos, podéis hacer alguna puntada hacia delante y hacia atrás. Lo suyo es poner ya el otro bloque y así no estáis cortando cada vez el hilo. Muy bien, en este caso ya tendríamos los dos trozos cosidos por la línea que nosotros hemos realizado. Sacaríamos los alfileres y vemos que nos queda bien cosido, aquí exactamente lo mismo y ahora tendríamos que vigilar que lógicamente no tenemos que colocarlos así, sino que debemos colocarlos así para que quede bien. Y aquí el truco está en las costuras, vamos a colocarlo del revés y así lo vemos. Lo ideal es que una costura vaya hasta este lado y la otra costura vaya hacia el otro lado. Así de esta manera al colocarlas, veis, disponemos una hacia un lado, la otra hacia el otro lado y así es posible y más sencillo que juntemos bien los tejidos y nos quede la costura justo donde nosotros queremos que quede, en el centro, separando los colores. Importantísimo, colocaríamos una aguja para sujetar la pieza central que no se nos mueva, otra la colocaríamos aquí. Colocamos la tela para coser a pata, podemos también marcarla con el retulador como hemos hecho antes y empezaríamos a coser. Como veis con estas agujas podemos coser por encima sin ningún tipo de problema. Muy bien, ya lo ponemos. ¿Veis? Este es el resultado que queda una vez planchada, queda muy bien. Lo que ahora he visto que se me ha olvidado enseñaros cómo desaparecían las líneas. Lo hemos marcado aquí y realmente con la plancha, tan siquiera hace falta darle vapor o sí, pero desaparece. Entonces utilizar este tipo de marcador va muy bien porque puedes hacer las marcas, con la plancha se va rápidamente. En el caso del tejido de lana, exactamente igual. En este caso hemos cortado unos trocitos pequeños para poder hacer la demostración, pero en nuestra colcha los trozos son de 30 por 30. Y haríamos exactamente igual, en este caso sí que hay derecho y revés, pues derecho con derecho. Las colocaríamos así. En el caso del tejido de lana es un tejido que se mueve fácilmente. Aquí, por ejemplo, solo ponemos dos alfileres. En el caso de trozos más grandes, pues lógicamente la parte proporcional. Tendremos que ir poniendo más alfileres. Para los cuadros pequeños de lana, pues hemos hecho lo mismo de antes y repetiríamos otra vez. Colocaríamos el tejido a pata. Seríamos uno, el otro. Muy bien. En este caso, como os comentaba, el tejido, aunque lo planchemos, no sirve de nada. Y luego es un tejido muy flexible, lo que tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, tenemos que hacer exactamente igual, pero lo que haremos será colocarlo como nosotros queramos. Exactamente igual que antes. Marcaremos que coincidan las puntas. Doblaremos nosotros el margen del tejido para que nos quede la punta así. Y colocaremos. Entonces, en este caso, la ventaja de este tejido es que aquí tan solo tenemos dos piezas. Pero si os fijáis, ya no cuadra realmente la distancia. Porque es un tejido que cede al coser por un lado y por el otro no. Entonces, la ventaja que tiene es que podríamos, por ejemplo, en la siguiente unión que aquí podría haber, pues esta lo podríamos obligar a ir hacia aquí. Y esto, fijaos que no se notaría nada. Aunque estuviese un poquito doblado o arrugado o sobrante, no se notaría. Entonces, la manta o el quilt, pues si queda un poquito más abultado este cuadro que el otro, no se nota. Y exactamente lo mismo, si nos faltase, lo podemos estirar. Entonces, estas son las ventajas y las desventajas que tiene este tipo de tejido. Pero como iniciación es ideal. Precisamente por eso. Porque lo puedes ajustar a la medida que a ti te interesa. Y entonces, haríamos exactamente lo mismo. Coseríamos. Nos aseguraríamos de que en la unión, pues intenta quedar. ¿Veis? Aquí podríamos estirar. Para que quede a la misma distancia. ¿Veis que hemos conseguido que quede a la misma distancia? Y antes, poniendo los alfileres, ¿no? Y aquí queda esta un poquito más tirante y esta más sobrante. Pero no se nota. Y la junta queda perfecta. Cuando ya tenemos unidos todos los cuadros. Como veis, lo que decíamos en este caso son cuatro por hilera. Unir estos dos, estos dos. Y luego juntábamos las dos piezas aquí. Y luego esta hilera con esta. Bueno, una vez lo tenemos todo. Esta es la parte trasera. A mí me gusta ponerle algo por detrás. Porque queda mejor acabado. Queda más bonito. En este caso hemos cogido tela minky. Que es muy suave. Y no hace falta poner guata. Ni luego acolchar. Simplemente una tela minky. Y ya está. ¿Cómo lo hacemos? Como hemos hecho hasta ahora. Derecho con derecho. Este es el derecho del minky. Y este el derecho de nuestra colcha. Hemos colocado o hemos extendido el minky bien plano. En una mesa grande o en el suelo. Y luego encima hemos colocado esto. La colcha que hemos realizado. Y lo esencial. Colocar un montón de alfileres. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque tanto el minky como este tejido de lana. Son tejidos que se mueven muy fácilmente. Entonces, si se mueve. No nos va a quedar bien. Es importantísimo poner agujas. Una vez tenemos los alfileres colocados. Pues es realizar una costura alrededor. Dejando una apertura para poder girar. Y ya la tendremos terminada. Ahora os enseñamos cómo. Empezaremos por una esquina. Y ya veis. Vamos cosiendo a pata. Veis que al tener los alfileres. Nos resulta mucho más sencillo. El tejido no se nos mueve. Y aquí ya nos encontramos con el primer problema. Entre comillas. Como os había dicho. El azul ha cedido mucho más. Y este no. Bueno. Pues lo que haremos. Es imaginarnos una línea. Y maquinaria que nos pueda ir haciendo. Como aquí vuelven a estar a la misma medida. Y luego aquí también. Pues iremos descendiendo. Y esto en este tipo de tejido. Solo en este tipo de tejido. Si fuese tejido de algodón. Esto no lo podríamos hacer. Tendríamos que haber cortado bien. La colcha. Para que quedase perfectamente. Pero este tipo de tejido de lana. Si lo permite. No. 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 nos vamos a buscar el extremo más lejano ahora lo que tendríamos que hacer es asegurarnos que las esquinas salen bien, todas las cuatro esquinas, las vamos sacando, aunque parecía imposible, por un agujerito de unos 10 centímetros sale perfectamente y ahora nos queda una última esquina, muy bien, ahora lo que nos quedaría es cerrar este trocito de aquí, lógicamente cuanto más grande es la apertura más trozo hay que cerrar, cuanto más pequeña menor, nosotros lo cerraríamos a mano porque en este caso si hacemos una costura aquí a máquina queda un poquito feo, entonces la colocaremos bien, pondremos alfileres y con una puntada escondida apretando al máximo el hilo para que no se vea y puntadas pequeñitas y quedará terminada y aquí podemos ver ya un poquito como ha quedado. Podéis realizar esta colcha con los cuadros de lana o como os habíamos contado, esta con cuadros de tela, tela de algodón que se cose también muy fácilmente. Esperamos que os haya gustado, podéis seguirnos en nuestros canales, estad atentos a todas nuestras novedades y nos vemos en nuestro próximo vídeo, muchas gracias.